Música Tenía muchísimas ideas de que quería emprender. Tiene muchas ventajas frente a la empleabilidad, ya que eres tu propio jefe, generas tus propios ingresos y creo que tienes una motivación extra para trabajar. Pero no fue hasta que entré al taller que tuve esa motivación para tener una empresa, tuve una idea, la desarrollé. La enseñanza en una primera instancia nos lleva a una mentalidad de optar por un puesto laboral y a lo mejor no por la creación de una idea de negocio. De la carrera sales sin tener muchos conocimientos o nociones de las empresas. Desde el curso no nos imaginábamos creando una empresa ni montando un negocio porque se ve desde fuera tan difícil. No conocemos nada del mundo de la empresa, del marketing, del funcionamiento, de cómo emprender, de cómo patentar una idea. Tenemos pocos conocimientos en marketing, sobre todo en finanzas. Muchas facetas de las empresas que no conocemos cuando salimos de la carrera. Ha adquirido un sinfín de competencias en el curso de la EOI. El profesorado ha sido excelente. Contamos con apoyos de muchos profesores de la EOI que en todo momento que solicitamos su ayuda están ahí para ayudarnos. Las herramientas que nos han dado, nos han podido facilitar, han sido como un primer paso, un primer escalón para poder llevar a cabo con una buena base una idea emprendedora. Cómo plasmar tu plan de negocio. Clases de autoestima, de creer en tu proyecto y en tu idea. Saber identificar cuáles son tus oportunidades, tus amenazas, qué hacer frente a ellos, estudios de la financiación. Salir de la zona de confort y en la zona cómoda que vivimos día a día. Antes pensaba en trabajar para los demás y ahora, sin embargo, estamos creando nuestra propia empresa, trabajar para nosotros mismos, haciendo algo que realmente nos gusta. Como las clases fueron tan productivas, decidimos por qué no emprender nuestro propio camino. Te da mucha independencia como persona y te hace pensar que tú puedes hacer las cosas por sí solo y te permite ofrecer algo al mundo. Voy por la calle viendo ideas. Lo recomendaría porque es una grata experiencia, no tiene costo alguno. Una nueva oportunidad. Recomiendo que hasta desde lo que es la educación básica, desde lo que es la secundaria, se les enseñe el emprendimiento a cada joven. No iniciar solamente la universidad como nos está sucediendo ahora en nuestra generación, sino iniciar desde lo que es la educación básica, qué tú puedes ofrecer al mundo, qué idea tienes que pueda funcionar. Le aconsejo a que lo hagan para que no limitar las posibilidades laborales que podamos tener y si tenemos una idea, pues llevarla a cabo.